Durante la conmemoración del Día del Héroe y sus familias, el ministro de Defensa Diego Molano rechazó las prácticas de los reductos del Clan del Golfo que le están poniendo precio a los soldados y policías del país. Por eso se han elevado las recompensas en el caso de alias Richard de 200 a 500 millones de pesos y en el caso particular de alias Indio Zulia, alias Montañero y alias Soldo, articuladores de estos planes criminales, de una recompensa hasta 200 millones de pesos. En Consejo de Seguridad en Tibú, Norte de Santander, el viceministro de Defensa Jairo García dio a conocer el aumento de recompensa hasta de 200 millones de pesos por alias Richard, Lalo y James, cabecillas de las disidencias de las FARC en esta zona del país. Más de 35.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública mostraron sus capacidades durante el desfile militar y policial del 20 de julio que tuvo una multitudinaria asistencia. El ministro Molano anunció que con el plan de consolidación en Tibú, la policía, en conjunto con el Ejército Nacional, capturaron a 10 criminales de las disidencias de las FARC. En estos días recientes vieron ustedes unos videos en Tibú, donde las disidencias de la FARC se paraban como si mandaran por su casa en Tibú, mandando videos intimidando a la población o videos extorsionando a los billares, a los comerciantes. Pues en una operación hace tres días fue capturado alias Roque.